¿Busca usted una solución farmacéutica completa que le ayude a administrar sus múltiples medicamentos? Entonces busque en la farmacia de MedMinder. Clasificamos y organizamos todos sus medicamentos en bandejas desechables entregadas directamente a su puerta. Y también proporcionaremos el inteligente dispensador de pastillas MedMinder. Simplemente inserte la bandeja proporcionada en el dispensador de pastillas y podrá disfrutar de su independencia con seguridad. Las alertas personalizadas le recordarán cuándo debe tomar su medicamento y notificarán a sus seres queridos si omite una dosis. Y para más seguridad, puede optar por compartimentos cerrados con llave para asegurarse de que se tome la dosis correcta en el momento correcto. Y si es necesario, un servicio de centro de llamadas de emergencia está disponible con solo hacer clic en un botón. Solo el dispensador de pastillas MedMinder muestra el clima diario y la capacidad para que su familia cargue imágenes de forma remota y graves saludos personalizados. Y nuestros farmacéuticos incluso se ocuparán de sus recargas. Solo la farmacia de MedMinder brinda un servicio de medicamentos tan completo y el único costo es su copago de farmacia. Llámenos o visítenos en línea y uno de nuestros farmacéuticos lo ayudará a comenzar con la farmacia de MedMinder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!